No, he muerto, he muerto Vale, pues nos han cogido los datos Y supuestamente nos han denunciado Pero bueno, ahora os cuento mejor A ver, no me gusta hacer estas cosas en los vídeos Pero necesito hablar con vosotros sobre esto Tranquilos que no voy a dar la charla y ya está Voy a ser rápido y quedaros hasta el final del vídeo Porque luego la vamos a liar como a vosotros bien os gusta A ver, supongo que no soy la única persona que sube vídeos y tiene este problema Siempre antes de grabar cualquier vídeo para mi canal Me pongo muy nervioso Me caliento mucho la cabeza pensando si el vídeo quedará bien Si os gustará, si cumplirá con vuestras expectativas Y el motivo por el que os cuento esto es por el reto que teníamos De subir un vídeo diario durante 7 días La semana pasada estuve en Barcelona y durante esos días Aproveché cada día para grabar para cumplir con ese reto No fui a puesta para grabar estos vídeos Sino que tenía que grabar un anuncio para la tele, tenía que hacer más cosillas Y pensé que era una buena oportunidad para empezar con el reto de los 7 días Esos días entre los nervios que yo llevaba por la grabación del anuncio Que tenía poco tiempo para los vlogs Y demás, pues editando me he dado cuenta que esos vídeos No os van a gustar del todo, ¿sabes? Que no van a cumplir con vuestras expectativas Así que lo siento mucho, pero he decidido cancelar el reto Que de verdad que me pongo muy nervioso y no voy a subir algo que no os va a gustar del todo Todo lo que suba el canal es porque considero que es más o menos bueno Y que os va a entretener, que ese es el objetivo Si os fijáis, meses atrás ha habido muy poca actividad en el canal Y básicamente era por eso Me rayo mucho antes de grabar y digo Bueno, no sé si este vídeo va a gustar, si lo voy a hacer del todo bien Y en resumen es eso, llevaba tiempo queriendo contaros esto Y he visto una buena oportunidad en el vídeo de hoy Pero tengo una buena noticia Y es que de esta semana del reto de los 7 días Tengo dos vídeos grabados que son una auténtica locura Este fin de semana nos alquilamos una mansión y la liamos pardísima Y esos dos vídeos sí que voy a subirlos porque de verdad que es una locura El primero de ellos lo vais a tener este domingo Y el segundo lo tendréis el jueves Tengo mucho contenido por ofreceros, chavales Muchísimas locuras, algunas de ellas las tenemos pendientes Como el montar una piscina sobre un camión Que en breves lo haremos Y que como siempre digo, vamos a reventar YouTube Que ni ideas ni ganas nos faltan Y a la mierda todo, ya me he cansado de daros el discurso Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es liarla Esto va a ser mala idea Me come, me come Yo solo digo que Hugo siempre se la pega Si no se la pega ahora, es que en tus vídeos no se la pega, eh Yo creo que este iba sin tabla, ¿no? No se como iba, pero iban muy rápido, eh Que guapo ¿Qué? ¿Qué? No, he muerto, he muerto Hostia, no se vi en cámara, pero tienes el culo todo rojo No puedo comir Tú, ¿no te has reventado el hombro? Cué la coño Mira, mira ¿Eso qué es? No se por qué, pero tengo un presentimiento malo Hemos tentado la suerte Que va Oh, no, no, no Hostia, la última, que pitada Hoy no acabamos vivos Hostia, fuera cuña, me he cargado hasta la zapatilla, eh ¿Sí? Mira ¿Qué? Pero que te has abierto el culo, lo típico con la piedra Sí, que yo qué sé Tipo, un agujero de estos Me ha hecho pum Y yo, oh Y me ha dado justo por ahí en medio Y yo, oh A ver, ahora tengo pensada una segunda locura Que sin la de antes hemos sobrevivido Ahora creo que morimos Necesitaremos una tabla de surf Jabón Y agua Ahora mezclamos el jabón con el agua Hola, eh Vamos Ahora ahí, esclavos Hola, 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 hola Tiramos un poquito de jabón por si acaso Es que de pie creo que es demasiado peso Ahora me voy a hacer de plancha A ver el pecho Hombre, ya que estoy, Sas A chuparla Ala, ala, ala Ala, ala, ala Al, al, ala a ver madre de dios la estan parando bueno la hemos liado cortamos vale pues nos han cogido los datos y supuestamente nos han denunciado pero bueno ahora os cuento mejor estos de locos hemos traído un mocho porque nos han hecho limpiar obviamente íbamos a limpiar y han puesto hasta conos pues sin querer se ha organizado como una mini quedada quedada de limpieza de la calle a ver os contamos ha venido la policía porque según ellos les han llamado 7 veces en menos de 5 minutos los vecinos, la gente que pasaba por la calle había gente rayada, otra gente que estaba flipando incluso grabándonos si si grabando había bastante gente había gente que se lo tomaba muy mal y gente que se lo tomaba muy bien a ver obviamente hacerlo en la calle es un poco extraño porque alguien puede resbalarse y tal pero a ver estábamos nosotros delante todo el rato luego lo íbamos a limpiar igualmente y que en verdad no resbalaba tanto ya habéis visto nosotros casi no patinábamos no está de todo bien hacerlo ahí pero tampoco era para tanto nos han cogido los datos nos han dicho que seguramente llega una multa que creo que es de 30 euros a cada uno ha sido un vídeo un poco raro al principio os he dado una pequeña charla luego la hemos liado sin sentido que ha estado muy guapo sinceramente la conclusión de este vídeo no tengo conclusión simplemente me lo he pasado genial han sido risas es que siempre que grabamos se acaba liando lo mejor de todo es que ellos también disfruten viendo este vídeo chavales si no estáis suscritos al canal todo bien suscríbete activa ese botón rojo dale a suscribirse dale a like ya que estás por ahí abajo comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos en la próxima adiós chanel 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 chanel